¿La vez que llegaste aquí muy triste porque tu amigo Cirilo se fue de viaje? ¡Ah! ¡Cirilo, Cirilo! ¡Negrito, bailarín y guapachoso! ¡Cómo nos divertíamos con Cirilo! El negro Cirilo se va muy tranquilo Va al Amazonas montado en su caimán Lleva unas tijeras y abruja con hilo Y un canasto lleno de migas de pan ¿Dónde va Cirilo? ¡Negrito, Cirilo! ¿Dónde va Cirilo montado en su caimán? Va al Amazonas a bailar las ambas Con una negrita del Paranaguay Al llegar al río al caimán le da frío No quiere cruzarlo y se pone a piritar El negro Cirilo le coche un vestido Y le hace un bote con migas de pan ¿Dónde va Cirilo? ¡Negrito, Cirilo! ¿Dónde va Cirilo montado en su caimán? Va al Amazonas a bailar las ambas Con una negrita del Paranaguay A bailar las ambas A bailar las ambas Con una negrita Con una negrita ¡Venover! ¡Gracias!